Maqui, ¿fuele parte del Ruy? ¿Fue el Ruy? ¿Fue el Ruy que te traba el pastel? ¿Cómo le puso este Ruy? Claro que sí. Una, dos, tres. Me pasó las mañanitas que cantaba el Rey David hoy por ser mi abenazado cantamos a ti despierta Maqui, despierta mirar que ya amaneció ya los pajarillos cantan la luna ya se metió ¡A la tequi, te triqui! ¡A la tequi, te triqui! ¡A la río! ¡A la vao! ¡A la río! ¡A la río! ¡A la río! ¡A la bomba! ¡Los psicólogos! ¡A la río! ¡A la río! ¡A la río! ¡Un deseo! ¡Qué! Esa! ¡Y que se les caballan de vacaciones uno de dos años! ¡Ja, ja! ¡A ver! ¡Ya, ja! ¡A la río! Maqui, en nombre en nombre de tu compañera placeros entregue de este mango ¡Ja, ja, ja! ¡Como un mango de H! ¡A la río, pero vos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro que sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ale! 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 ¡Se va a quemar las pestañas! ¡No se dejen! ¡No se dejen! ¡Ya nosotras! Tienen trampas se pueden aprender que no lo muerda que no lo muerda que no lo muerda no, si lo muerden la cara a la mitad pues no, güey ya, tomar una foto pero que se va a tatear el comadre eso es todo ahí va, ahí va ahí va oye, para qué comer hay que comer para el postre para el postre si, al final no el día comimos aquí yo lo voy a poner entonces, los que faltan el residor ¿qué tal le damos ya más con él? si pero no es mango, pues